La Cumbia La Cumbia De Colombia La Cumbia Cumbia El ritmo más popular Cumbia 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 en los próximos 5 minutos ¿Preparados? ¡Ahí está! Esclavo Hijo de esclavo Este es mi cantar Ya viene por la montaña Ya viene bajando el litio D.J. Groney D.J. Groney D.J. Groney Este acordeón Es la voz de mis antepasados El corazón del hombre noble y trabajador de mi pueblo Oye mi reina Cumbia Cumbia Nuevo ritmo Nuevo ritmo Nuevo ritmo Y vamos a bailar Y vamos a gozar Cumbia Cumbia Ven te invito a bailar Oye mi reina Oye mi reina Pero con sabor Cumbia Por favor Cumbia curricula Cumbia Por favor Cumbia Santo waar Qu Bureau Marion mica Hijo Gracias por ver el video